¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Margin Pozo. Bienvenidos a una edición especial de estos temas que estamos abordando dentro de la campaña de Voz TV. Hashtag está en tus manos. El día de hoy estaremos abordando uno en específico que es muy importante para la familia de forma individual y se trata sobre salud mental y para ello nos acompaña la doctora Yelba Godoy, quien es neuropsicóloga y sexóloga del hospital Vivian Pelas. Muchas gracias por acompañarnos. Sin duda, el día de hoy vamos a aprender muchísimo, sobre todo en la convivencia familiar. Pero me gustaría empezar, doctora, con esa pregunta y es ¿cómo está afectando la pandemia del COVID-19 a nuestra salud mental? Bueno, bueno, primero estoy contentísima de poder llegar a la población con un tema tan, tan importante, tan urgente y tan necesario en este tiempo en el que estamos pasando con la pandemia. Necesariamente el COVID-19 nos trae unas consecuencias para nuestra salud mental, a corto plazo y a largo plazo, ¿verdad? A corto plazo necesariamente la vida, nuestra dinámica de vida se nos ha venido cambiando y sin aviso, prácticamente ha sido de una forma brusca, ha entrado sin prepararnos y esto es lo que ha hecho que nuestras rutinas se han vuelto alteradas, nuestra dinámica laboral, los niños en la casa, hemos tenido que poner un aislamiento social, es decir, hemos limitado la vida social con los amigos, con las visitas. Nuestra vida en este momento ha dado un vuelco de 360 grados y se nos ha cambiado toda nuestra dinámica de vida. Entonces, efectivamente hay, y vamos a ir hablando en este maravilloso espacio que tenemos, porque cuáles son las consecuencias en nuestra salud mental. Hay aumento de ansiedad y si ya tenías una predisposición a padecer de episodios de ansiedad, este elemento es un desencadenante, un precipitador, un disparador para tener más ansiedad o depresión. Si has padecido de depresión, la depresión va a aumentar, puede llenarse tu mente y tus emociones de desesperanza, de miedo al futuro, ¿verdad? Entonces, se puede convertir todo esto en un problema grave de estrés agudo, ¿verdad? Y más adelante convertirse en un estrés postraumático. Doctor, usted habla un poquito ahorita de las consecuencias. Disculpe que la interrumpa, pero es importante identificar cuáles son los factores que conllevan a esas consecuencias. El uso de redes sociales, por ejemplo, que estemos permanente con el teléfono, que nos levantemos y que nos acostemos, viendo qué está sucediendo en el mundo, en el país, ¿afecta a nuestra salud mental? Claro que afecta. Además, si estás en aislamiento social, tu medio de salida al mundo exterior son los medios de comunicación, concretamente el celular lo tenemos a mano, desde que nos acostamos hasta que nos levantamos y estamos constantemente recibiendo información, no solamente de las distintas redes sociales, sino de los grupos que tenemos personalmente, profesionales de amigos, de trabajo, de las madres de mis niños. Es decir, aquí estamos siendo una avalancha, estamos recibiendo una avalancha de información y a veces hay información que es una información que no está contrastada, que no está avalada científicamente, que las fuentes son inadecuadas, hablan de, pues hay mucho charlatán, hay pseudo terapias en este tema. Entonces sí creo que es súper importante identificar las fuentes y luego filtrar, filtrar y ponernos límites. Bueno, pues ya leí, me actualicé, leí el informe último de la OMS o de la OPS, de una fuente fidedigna. Ya he visto que ha bajado la curva de infección en España, eso es una buena manera, están investigando sobre la vacuna, ¿verdad? O sea, es importantísimo que nosotros leamos, nos informemos, pero que también filtremos y pongamos, nos pongamos espacios y tiempos para no seguir todo el día recibiendo esa misma información porque tu cerebro se agota, se estresa, se satura y necesitamos darle una tregua a nuestro cerebro, ¿verdad? Entonces, ¿qué? ¿Qué podemos hacer? Pues hacer actividades que nos agraden. Ya más adelante hablaremos, me imagino, de este tipo de cosas que podemos hacer para reducir los niveles de estrés y ansiedad, pero tenemos que aprender a filtrar. O sea, ¿cuál va a ser la clave para que nosotros digamos, esta información me merece la pena leerla y reenviarla? ¿Esto va a colaborar en nuestra salud mental? Esa tiene que ser la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Esta información es válida? No, doctora, interesante lo que está mencionando, pero hay algo importante que usted mencionaba al inicio y va ligado con lo que está expresando en ese momento y es el cambio de rutina. Está cambiando todo. El hecho de que pasemos más tiempo en casa, que podamos convivir con nuestros seres queridos, pero hay algunas consecuencias que se pueden dar en este sentido y también podríamos aprovechar, podríamos decirlo de otra manera. El hecho de estar más tiempo con nuestros hijos e hijas, la convivencia, poder comunicarnos mucho mejor, pero ¿qué podría suceder si no sabemos también cómo compartir o distribuir estos tiempos? Somos seres humanos, somos personas que nos cansamos. Todos y todas estamos con un alto nivel de estrés, desde los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, los adultos mayores, desde los bebés hasta los abuelos, estamos recibiendo la misma información. Entonces sí creo que es sumamente importante saber regular y gestionar nuestras emociones en este momento. Necesitas tener tu espacio, igual que el niño necesita su espacio, el adolescente necesita su espacio, el adulto mayor necesita también su espacio, aunque ahorita estamos todos medio revueltos en la casa. Pasamos muchísimas horas juntos. Yo creo que es importante que podamos poner una especie de horario. Hoy justo le hablaba con una mamá que tiene unos niños con autismo, que están dentro del espectro autista, y le explicaba que ahorita no es tiempo de cumplir un horario como de colegio, de siete de la mañana a tres de la tarde en actividades full con los niños, con los adolescentes. Ahorita es un tiempo de organizar nuestras rutinas, de poner en consenso, en familia, reunirnos y poder decir, bueno, pues, ¿a qué hora sería prudente que nos levantáramos? Bueno, pues, a lo mejor a las siete y media, ocho de la mañana es una buena hora, no es ni tan temprano ni tan tarde, y de vez en cuando establecer un momento para compartir qué necesidades tenemos, ¿verdad? ¿Qué necesidades tenemos? A lo mejor yo necesito tener mi espacio y que mi mamá no me esté diciendo lo que tengo que hacer a cada momento. Imagínate a un adolescente que le esté dirigiendo la vida. Hay que saber manejarse con las diferentes etapas de la vida, con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes. ¿Le parece si hacemos una pausa comercial? Porque hay mucho que decir sobre este tema y lo que está ahorita hablando sobre la familia. Me gustaría que cuando regresemos hablemos sobre esas actividades que se pueden realizar en familia, en pareja, para aprovechar el tiempo que tengamos de estar juntos en casa. Perfecto, correcto, muy bien. Hacemos una pausa comercial y regresamos con más en esa edición especial. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando sobre COVID-19 y salud mental. Nos acompaña Biescai, la doctora Yelva Godoy, quien es neuropsicóloga y sexóloga del Hospital Vivian Pelas. Antes del corte comercial estábamos hablando sobre cómo ha cambiado la rutina en estos últimos meses o semanas. Doctora, me gustaría que le demos seguimiento a lo que usted mencionaba que tenía que ver con las actividades que podemos realizar en familia y en pareja, que es un punto muy importante en este momento. Claro que sí. Es clave poder sacar lo mejor de este tiempo, porque si no lo gestionamos bien, esto puede ser un tiempo nefasto en familia. Podemos matarnos vivos, ¿verdad? O sea, pueden incrementar los roces, pueden incrementar los malos entendidos, el hastío, el sentir que no tienes tu propio espacio. Podemos aumentar el malestar emocional al estar conviviendo con nuestro sistema familiar. Y también es importante recalcar que no todos los sistemas familiares se llevan de forma adecuada. A veces hay problemas ya previos a todo esto. Entonces, si tenemos alguna actividad, por ejemplo, en familia que sea agradable, ¿qué podemos hacer? Bueno, dependiendo de la edad. Si tenemos niños chiquitos, podemos hacer actividades manuales. Con los niños chiquitos se trabaja estupendamente a nivel sensorial, haciendo recortes, pintando, utilizando materiales como plastilina. Si no haces una masa de agua, si no tienes plastilina en tu casa, podemos reciclar con los rollos de papel higiénico, con las cajillas de huevo, podemos utilizar témperas. Todo esto con los niños pequeños es relativamente sencillo trabajar con ellos. Con los adolescentes lo tenemos un poquito más complicado, pero tenemos que conocer cuáles son los intereses de los adolescentes. ¿Qué le interesa a tu? Pues a lo mejor a tu hija le interesa, yo que sé, algún tipo de juego y vas a tener que aprender que te explique cómo es ese juego, ese videojuego, para que jugues un ratito con tu hija o con tu hijo adolescente. Con los jóvenes es importante también conocer en este momento qué necesitan. A lo mejor necesita esa chica o ese chico tener un espacio para hablar en privado con su novia o con su novio, pues dejarle su espacio, ¿verdad? No lo esté sacando a cada momento de la habitación. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aprovechar con los adultos mayores, que son una belleza de sabiduría, de experiencia de vida, ¿qué puede hacer tu abuela o tu abuela? A lo mejor alguna receta antigua que no la, que nunca has probado, pues ponerse a cocinar esa abuela con los nietos o con los jóvenes, con los nietos. Podemos decir, bueno, pues vamos a hacer una torta o un postre típico, pues vamos a hacerlo en familia. Doctora, hacer actividades que sean... Doctora, esas actividades que usted está mencionando también conlleva a otra cosa. A ver, ¿cómo distribuir los tiempos? Me llama la atención porque, por ejemplo, si en una casa hay varios integrantes, pueden ser tres hijos, el papá y la mamá, y a lo mejor el espacio es pequeño. Entonces, ¿cómo crear esos horarios para esas rutinas diarias? El hecho de que solamente exista un televisor en la sala y todos quieran compartirlo, ¿cómo hacer para que esa convivencia sea agradable? Yo lo mencionaba en el bloque anterior. Y en cuanto a las parejas también, porque puede ser que no se veían todo el día y ahora se ven las ocho horas, por ejemplo, que se ocupaba en el trabajo o laborales, estén juntos. ¿Cómo hacer para que ese amor, en vez que uno diga se está pagando, esté floreciendo y esa comunicación de pareja sea más efectiva? Siempre nos quejamos de que no tenemos tiempo, ¿verdad? Siempre nos quejamos de que no tenemos tiempo para hablar, no tenemos tiempo para estar con los niños, no tenemos tiempo para enseñarle al niño a comer diferentes alimentos, diferentes sabores, no tenemos tiempo para compartir con la pareja. Sí creo que es importante, antes de que pasemos al tema de la pareja, yo le aconsejo buscar como una pizarrita o en un papelógrafo, escribir cuáles son las rutinas, lo que nos une, ¿verdad? Película a las cinco de la tarde, pues va a ser un momento para ver una película y se va a ver tal película. Le pedís a tu hija que la busque y vamos a ver esa película con palomitas de maíz. Bueno, pues esa tarde vamos a ver esa película, hacer actividades en familia o vamos a tener este juego de mesa, vamos a jugar ajedrez o vamos a jugar tablero en familia. Eso es importante que podamos hacer puntualmente actividades en común, como los momentos de las comidas, desayuno, almuerzo, cena. Importantísimo que podamos tener actividades juntos. Ahora, hay otras actividades en privado que ahí quizás son los espacios libres que tenemos que tener. En cuanto a las parejas, me parece importantísimo, este es un tiempo maravilloso si lo canalizamos adecuadamente para compartir, para conocer más del trabajo de tu pareja. Pero además de eso, para compartir, en el momento que ya los niños, la suegra o la abuela, el abuelo, se han ido a la cama, es para sentarnos nosotros dos en la intimidad y poder irnos a la terracita o al patio de la casa y dejarnos un espacio, obligarnos a tener un espacio antes de irnos a la cama, de sentarnos, nos preparamos un refresco o te tomas una cervecita. Que sintamos también que de lunes a viernes es diferente al domingo, aunque no salgas de tu casa. Que podamos a los niños, por ejemplo, arreglarlo y nosotros mismos pintarnos, ponernos una camisa diferente, arreglarnos el pelo. Que sintamos que nuestra psiquis necesita saber que es diferente el lunes que el domingo, aunque no salgamos de nuestra casa. ¿Verdad? Entonces, eso de que estemos en pijama todo el día no es correcto. O en chancletas, en chinele gancho, como decimos a la única, ¿verdad? No es correcto. Es importante que nos arreglemos de una manera sencilla, pero que sintamos que hay una diferencia entre un lunes, como decía, a un domingo. Y que hasta la comida sea diferente. En este sentido, hablando de parejas, ¿cómo ayudarnos? Porque la responsabilidad o la paternidad, maternidad, hay que asumirla de forma también responsable. En el caso que tengamos hijos e hijas pequeñitos, ¿cómo hacer? Porque a veces la carga recae en la mamá y si estamos trabajando desde casa, imagínese, o usted que está viendo este programa especial, asumir o cumplir con lo que piden en el trabajo y también cumplir con lo que demandan nuestros hijos e hijas. ¿Cómo hacer para distribuirnos esas responsabilidades en el hogar? Bueno, es un tiempo rico de compartir la carga también. La carga compartida es menos pesada. Es un tiempo para que las parejas se puedan distribuir. Hay muchas familias en que ya las personas que colaboraban en el hogar ya no están llegando por el mismo distanciamiento social. Entonces, pues aquí es el momento de que las mujeres también aprendamos a delegar, ¿verdad? Con nuestras parejas el quehacer del hogar, ¿verdad? Lavado de ropa, planchado, hacer la comida, pues nos organizamos igual. Yo lo hago el lunes, vos el martes y así nos podemos ir organizando. ¿Por qué? Porque yo les quiero decir algo. Nos queda. Nos queda. Nosotros en Nicaragua, en América Latina, la pandemia nos queda, ¿verdad? Nos queda. No es algo que esté en nuestras manos, el control. Quizás por eso tiene este nivel de estrés, de preocupación o de angustia, porque no está en nuestro control. No podemos. La ciencia no puede decir, bueno, pues de aquí a 15 días esto se va a acabar, vamos a volver a una rutina normal. No existe, no existe. La ciencia no tiene la capacidad para poder, porque es un virus que sabemos que es letal, que es muy contagioso, que es peligroso y que estamos en investigación. Excelente, doctora. Vamos a hacer nuevamente una pausa comercial y seguimos hablando sobre salud mental. Seguimos hablando sobre salud mental con la doctora Yelba Godoy. Doctora, estábamos hablando sobre la relación o la convivencia en familia, en pareja, pero hay otro punto importante que tiene que ver con el maltrato. Si pasamos mucho tiempo en casa y a lo mejor ha habido alguna incidencia de maltrato, ya sea en pareja o tenga que ver con los menores, ¿cómo abordar este tema en estos momentos? Mira, es un tema tan delicado como el mismo tema que nos trae a este programa del COVID-19. El tema de la violencia doméstica y del abuso infantil son temas de gran incidencia en nuestro país, ¿verdad? Muchas mujeres se están viendo obligadas a convivir con su maltratador o con su abusador. Quizás descansaban un poco del maltrato cuando el abusador se iba al trabajo y pasaba todo el día afuera. Por lo menos tenía ese espacio de respiro. Pero una mujer que está ahora conviviendo con su maltratador, con su abusador, pues es lo más probable que haya una mayor incidencia. Y tenemos que estar alertas para que los vecinos, la comunidad, el barrio pueda colaborar en denunciar si hay este tipo de problemáticas en aumento, ¿verdad? Pero está claro que muchas de las mujeres están sufriendo grandes consecuencias por el tema del aislamiento social. Igualmente con los niños. Las escuelas están cerradas. Muchas escuelas están cerradas. Y los niños y las niñas se están viendo, o a lo mejor conviviendo con una persona que el abusador es una persona normalmente cercana a la familia. Entonces tenemos que estar muy atentos, muy atentos, porque el colegio siempre ha sido, en muchos casos, un espacio de tranquilidad, de diversión, de compartir social con los compañeros y compañeras. Y ahora nos estamos viendo que muchos niños y niñas están viviendo en soledad, en abuso infantil dentro de sus hogares. Doctora, ¿el ser humano está preparado para la adversidad? El ser humano tiene la capacidad de la resiliencia y la capacidad para afrontar las diferentes vicisitudes, dramas, situaciones adversas. Por supuesto que sí. Tenemos una parte en nuestra salud mental, en nuestro cerebro, que es la capacidad de levantarnos, de reinventarnos. Y además el pueblo nicaragüense está más que demostrado que somos un pueblo maravilloso, un pueblo luchador, un pueblo que ha salido de la ceniza. Hemos pasado por maremotos, terremotos, hemos pasado por crisis económicas, crisis sociopolítica. Estamos pasando ahora por una pandemia. Hemos sufrido guerras, hemos sufrido asesinatos, injusticias, etc. Y somos capaces de salir adelante. Entonces yo creo, creo en el ser humano que tiene la capacidad para restaurarse, para sanar sus heridas. Y yo no dudo, no dudo del pueblo nicaragüense, de esa capacidad de lucha que tiene innata. Somos luchadores, somos un pueblo aguerrido y somos un pueblo que además usa el humor como estrategia compensatoria. El humor nos reímos, hacemos memes de muchas cosas, ¿verdad? Entonces yo sí creo que usar el humor como una estrategia en la salud mental, la risa es clave en este momento. Entonces sí creo que nosotros tenemos en nuestro bagaje, en nuestra psicología del nicaragüense, tenemos la capacidad de salir adelante, ¿verdad? Tenemos la capacidad de ser asertivos con nuestro entorno. Entonces yo no dudo por ningún momento que nosotros vamos a poder salir adelante, que nuestro pueblo se va a levantar, se va a levantar de sus cenizas una vez más y nuestra población va a salir adelante y se va a reinventar. Y va a superar no solamente las consecuencias en la salud mental que van a ser claras y ya están siendo claras a corto y a largo plazo, sino las consecuencias económicas, las consecuencias laborales, las consecuencias en las relaciones sociales, en las relaciones con la pareja, en la familia. Tenemos la capacidad para reinventarnos, para sanarnos y vamos a afrontar esta situación. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Realmente disfruté este tiempo que he conversado con usted aprendiendo sobre cómo llevar esa armonía, esa relación de familia, de pareja en estos momentos y sobre todo cómo estar bien nosotros mismos, cómo sentir que podemos dormir tranquilos, que podemos levantarnos pensando de que el día va a estar bien, de que todas las cosas también que nosotros hemos planificado van a fluir. Aprovechamos para agradecerle su tiempo. Doctora, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Magdalena. Muchísimas gracias. Pero solo quiero decir una cosa para terminar. No dejemos de practicar los protocolos básicos, ¿verdad? Del autocuidado, los protocolos de lavado de manos, los protocolos de desinfección, de evitar acercarnos a otras personas. La distancia social es importante, ¿verdad? Es decir, lo básico, tenemos que seguir protegiéndonos usando nuestras mascarillas y evitando que los niños salgan a las calles. Así es, doctora. Prevenir está en tus manos. Gracias a la doctora Yelva Godoy, quien es neuropsicóloga y sexóloga del Hospital Vivian Pelas. De esta forma finalizamos esta edición especial. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!